Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacolay chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda Bien, en el episodio anterior ya avanzamos en esto y terminamos la cueva completa, así que... Ahora hay que salir, 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 salir Se va a molestar ¿No estoy tan claro suficiente para parar de tocar eso? Te mató, ¿no? Te dejaste 600 años, viniste a una nueva galaxia, y ahora realmente quieres saber lo que hace ¿Estás pensando, puede ser un modelo de frío? Está enojado, güey ¿Y la de ti va a estar acá, o no? ¿Sí? Eso es todo Bien, tengo que volver a trabajar Lo agarro para el huevo porque no le gusta que toque el botoncito ese La verdad que entré para ayudar solamente a esta chica en una pequeña misión Wow, me hundí en la... En las profundidades de la piedra Y la verdad que este fue, bueno, el segundo planeta después de eso... Que... Que nos llevó a venir a hacer un montón de cosas La verdad que partimos, y cuando partimos me acuerdo aún Que eran millones de cosas, o sea, realmente millones Por acá no es Por acá no es Ahora tengo que volver Eh, hay un monstruo Wow El agua Eh... Voy a ver el mapa porque la verdad que estoy un poco perdido Entonces, para hacer una entradita tan pequeña, eh La verdad que... Nos impresiona bastante Todo partió en esta entrada pequeña Wow Harto sol No, y acá definitivamente no oscurece Bueno, entonces ya entramos ahí Ahora, ¿por qué lo marca como algo que todavía no se ha hecho? No lo sé Voy a... Más que todo ir acá, yo creo Entonces... Eh... Debería retroceder un poco todavía Debería retroceder un poco todavía Debería retroceder un poco todavía Irme por acá, ¿no? Esta tecnología está no afiliada con Kodara's Factions Pathfinder Esa es una clase criminal probablemente Cuál es el que está en el momento Desde aquí está no afiliada El que está en el momento Y aquí está en el momento Esa es una clase de frutas Y aquí está en el momento Esa es una clase de frutas Un poco de entrada Entonces, desde aquí hay otra cueva Fíjense Fíjense que raro, fíjense, está cerrado super raro y me llego casi a encandilar cuando salgo de esas juegas pues acá hay otra hueada de mierda está justo donde queríamos, a la pasadita hace rato que no veíamos armas por acá la verdad y ahí está cerrado también y probablemente como ya tuve experiencia una vez en este tipo de mierda de alguna forma tenemos que hacer de que quede marcada como si ya hubiera venido pero no veo que quiera colaborar la verdad no veo nada acá arriba ni siquiera una caja entonces, aunque esté aquí no se va a marcar como algo ya visto fíjense que la de allá ah no ah, ahí está ya se marcó no sé si se dan cuenta en verde y ojo, esa cueva a donde fuimos tampoco se marcó que tampoco sé por qué probablemente los puntos blancos son los puntos que voy a tener que volver a ver probablemente pero bueno, los voy a dejar ahí no tengo nada que hacer o sea, no está todo cerrado entonces lo que quiero ahora es subir ah no voy a plantar primero aquí mi esta cosita que lo que hace es poder moverme rápido así que lo voy a poder plantar inmediatamente lo necesito y allá están en guerra esto vuelve a pasar los tipos quedan flotando en el aire ahora hay una hay una guerra doble si yo me meto le quiero ganar obviamente a las dos facciones la idea es ganarle a las dos facciones no dejar ninguna vida o sea por qué se están peleando no lo sé la verdad y tampoco me tiene que interesar mucho mucho la verdad pero algún motivo de haber y acá tienen cargadores solamente que voy a activar eso y veo que ya no hay nada se queda y es como eso es lo lo genial porque claro ahora ya puedo llegar ahí rápido no necesito andar deambulando por el planeta entero prácticamente solamente me queda ese lado por ver quiero revisar eso de arriba que es como lo único creo que por acá era más fácil si alcanzo a agarrar el turbo llego eso es lo genial de esto con el turbo como puedo llegar ahora en algún momento cuando llegamos recién llegamos había una ciudadela gigante o sea no van a decir que el norman no es el mejor auto del mundo porque que un auto llegue llegue aquí es una pendejada miren ese auto me picó no sé qué cosa me pica el pie miren ese auto cómo se pone hermano es increíble no se da vuelta o sea es un auto que no se da vuelta pero nada hasta el momento nunca se ha dado vuelta jamás ahora necesito tener o sea necesito subir acá wow esa montaña we que grande esto está más allá esto no es chucha no esto está mucho más allá de lo que pensaba esto está ahí y de hecho me dice baja a ver quiero ver el mapa porque la verdad que allá abajo no creo que esté supuestamente supuestamente está acá bueno no sé si vieron eso pero este auto hijo de perra subió o sea allá abajo no puede ser pero me lo marca no sé si es estoy acá aquí no es definitivamente o sea me dice señor por favor bajen fíjense que me indica hacia abajo o sea ni siquiera es que me indique que esté arriba parece que esta mierda es esto es o sea no sería diferente o raro que esto no sea esto es pero ahora porque no tiene un centro brother que mierda en serio ni siquiera con el salto o el propulsor puedo llegar donde quiero llegar fíjense fíjense ya y y que verga que que verga que ver que vergis pareciera que aquí hay una especie de montículo o algo algo una mierda hay algo no no hay nada y ahí como chucha entro esta mierda explíquenme por favor porque no lo sé no puedo trepar por la muralla y me sigue diciendo abajo señor baje me dice donde dígame por favor no sé dónde no lo sé no lo sé yo estoy acá supuestamente es acá o sea yo estoy muy lejos supuestamente 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 yo estoy súper lejos del sitio donde tiene que ser pero es raro porque porque como llegarías o sea como llegarías allá arriba no no lo sé ni la montaña más alta te va a llevar ahí o sea yo estuve con el Norman andromeda plant sample detected nearby por acá está la planta se pierde se pierde en la otra zona y es lo que tengo que está relativamente cerca claro pero ya ahora sí no sé la verdad que no sé en serio se lo juro que no sé porque debería poder activar eso y en realidad lo único que me quedaría son ese sitio acá abajo la cueva que ya revisé la casa la caja que está ahí arriba y estas dos cositas que están acá que es lo último y bueno para activar ese monolito pero yo leo un monolito pero bueno tiene a lo mejor otro nombre ah ahí hay una cueva fíjense gigante debe ser ahí sí debe ser ahí estoy seguro porque fijémonos mire no voy a entrar ahí y después voy a la caja porque la verdad que después puedo perder este sitio no puedo cañar a mi auto voy a dejar el narman afuera ahora voy a guardar por si acaso ah ellos están protegiendo el monolito bien ok que verga es eso que verga esa mierda o o A ver ¿Qué es eso? No lo sé Raro Muy raro En serio, o sea De lo más raro que he visto Escanea en busca de glifos Eso es Ah, ok, los glifos son estos de acá Ahora, no sé si alcance a A terminar este episodio O sea, a hacer todo lo que le voy a hacer No podía ser que no pudiéramos entrar Es como un poco raro Era como rarito decir Oye, no No podemos entrar Ya saben Tengo que hacer el El historial completo Esto lo creo que es una de las cosas que menos me gusta hacer Pero pareciera que se abrió Ahora que ¿Qué es esto? Investiga la entrada de la cámara Una cámara apareció ¿Cuánto activaste? Tres monoritos Tengo ese ahí Muy cerca Así que da lo mismo Podría viajarlo acá O podría salir De la cueva Y ir a buscar esa caja de una vez Y olvidarme el tema Yo creo que voy a hacer eso Mejor voy a buscar la caja inmediatamente Y ya luego en el próximo episodio Vemos bien lo otro El ejército no fue tan fuerte Pero sí Me pareció que esa máquina Fue más o menos fuerte Así que no No me puedo quejar La verdad Siempre van apareciendo Nuevos retos Aquí en este Increíble juego Y después ya nos van a tocar Otro juego Como siempre Hay algo que jugar En la vida del jugador Y acá nuevamente Se están peleando Perla Que lindo Me la voy a romper Inmediatamente Creo que es como Ahí están ahí arriba Ya los vi Son unos hijos de la verga Hola amigo Y se quedan parados Mirando Como los mato Eso es lo raro Vivo frío A ver Vivo alguien vivo No Pero estos tipos Están como buggeados O mal hechos O no sé Fíjense que quedan ahí Como si no Como si nada O sea Como si hubieran quedado Congelados Por algún motivo Tengo razón No sé Esta hueá es acá Estoy más que seguro Que es ahí arriba O O por acá Entonces ya desapareció La caja Solamente me quedan En esas cosas Que las puedo ver después Esa caja Ahora la puedo sacar Esa caja No quería Ir a sacarla Y probablemente La voy a sacar ahora Me acuerdo que eso Era como en la punta De una montaña Una hueá muy lejos Por eso fue que no Que subí con el Norman Pero ya Bajé la montaña Y ya Bueno La dejé ahí arriba Esa caja Me acuerdo Perfecto Que se fue cuando Recién llegué Si no me equivoco Es por ahí arriba Es por ahí arriba Voy a meterle Un poco de turbo Aquí Y voy a intentar Sacar la caja Entonces Me acuerdo patente Que subí aquí Esta casita Aquí Que ellos tenían Sus minerales O sea Su agua límpido Que me acuerdo Que Puta Cuando recién Llegué acá Era como Impresionante Ver que ellos Estuvieran Su hogar ahí Este planeta Como que siempre Está por oscurecer Nunca oscurece Esa no es la caja Ahora voy a ver Que es eso Porque no sé Es raro Que esté aquí Pero nada Del otro mundo No sé No dice nada Y me parece Que claro Era por allá Creo O No me acuerdo Por dónde Pero era bien arriba Si Esa sí me acuerdo Porque yo venía Venía Súper arriba O sea De hecho Fue cuando La primera vez Que Que probé El Norman Eh Fue la primera vez Que probé El Norman En terreno En terreno Escalado Pero me parece Extraño Puede ser ahí Eh Me parece Extraño Que sea ahí Pero puede ser ¿Por qué no? Puede ser ahí Es una bajada Bastante grande Cualquier cosa Puede ser La verdad O sea Aquí no me quedaría Atascado nunca Porque como es una zona Donde tengo Tierra Por decir así Verde Eh No me voy a quedar Atascado Y aquí está Supuestamente La caja Ahora ¿Dónde? Sería como el final Perfecto Para este capítulo La verdad No Ya estamos En el tiempo Y Siempre ando Ando pasándome Un poco Del tiempo Esto es Esa es la caja Y ya tengo Esa caja lista Por ende Ya tengo casi Todo listo O sea Me faltarían Como que Esa Y esa O sea Esa cueva Que no sé Qué onda Y esto Acá Que no sé Qué onda Tampoco Eh Bueno Y luego El monolito Ese Así que Nada chicos Eso va a ser Creo que yo Eh Por el día De hoy La verdad Voy a Pegarme El viaje Rápido Allá Ya los veo Pronto Cuídense Dejen Que like Comenten Bajo El video Aprieten Enrique La campana Para que Les lleguen Las notificaciones Los veo Pronto